Buenos días, nos encontramos con el comisario de Tobarito, Salazar Pérez. Para que nos platique sobre los apoyos que hemos estado viendo últimamente en distintas colonias de la comisaría, ¿cuánta cantidad ha recibido y a cuánta gente se ha beneficiado? Bueno, gracias, gracias Omar, gracias por la oportunidad que me ha dado de dirigirme a la ciudadanía, sobre todo a la gente de la comisaría Marta López de Tobarito. Fíjate que hemos tenido muy buen apoyo por parte de la Fundación Borges Suarbe, que nos ha regalado párrafo, brócoli, coliflor, y prácticamente tenemos, yo creo que van como unos siete lunas en el tianguis del Tobarito que repartimos, pues llega el comisario con la camioneta y empezamos a repartir, el día de ayer nos regalaron chile jalapeño, chile morrón, unos amigos y pues contamos más de 150 familias, porque le dimos un papelito sellado a la comisaría, porque se lo tomó, tener un orden, ¿verdad? Se tomó sana distancia ahí en la fila, y pues la recomendación, ¿no? Que todos usamos el cubrebocas ahorita por la distancia, no hay problema, pero sí en la aglomeración, tratar de evitar la aglomeración y siempre en lugares públicos, pues evitar estar presente, ¿no? Nosotros, aparte, bueno, lo comentaba ahorita con unos amigos aquí en este evento, que de manera personal, comisario Félix Salazar, duré más de 20 años en el medio agrícola, en el medio de los invernaderos, y conozco prácticamente todo el medio, los agricultores, conozco todos los empaques, todos los invernaderos de todo el estado de Sonora y parte de Chihuahua, entonces hay facilidad de conseguir que me regalen, siempre lo hemos hecho, nada más que ahora se tiene que publicar, no es mi estilo andar publicando todo lo que hace el comisario, venimos de iglesia, nosotros, nuestra doctrina nos dice que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha, pero esto es política, entonces ahora sí tenemos que decirlo, ¿no? A veces no publicamos todo lo que hacemos porque también se hubiera enfadado la ciudadanía, no ya estuviera enfadado de que todos los días subimos cosas, ¿no? Hay muchas cosas que no, que se brindan apoyo y no nos publicamos, ¿no? Pero sí, sí estamos muy graciosos con las personas que nos ayudan. ¿Qué viene para la comisaría este 2021? Pues queremos cerrar bien, yo haciendo una evaluación de cuando yo andaba de candidato en el 2018, pues el comisario se sienta y agarra una hoja y empieza a llenar de los proyectos y las obras y las actividades que quiere realizar o trae en mente, ¿no? Para la comunidad. O sea, empezamos, llené una hoja y luego llenó otra, entonces, ¿para qué tanto, verdad? Mejor ponemos unas 20, 25, pero cumplirlas. Entonces, en base a eso yo creo que nos queda una sola, un solo compromiso que hicimos dentro de ese folleto, lo que anduvimos repartiendo, los volantes, cuando andábamos en campaña, una sola cosa por cumplirlo. Entonces, quiere decir que, bueno, aparte hemos hecho algunas otras cosas que no estaban contempladas dentro de los planes y que se hicieron, ¿verdad? Bueno, hemos tenido el apoyo, el respaldo del Ayuntamiento Cajemes, de nuestro diputado, el Pollo Castelo, que le mando un saludo a mi diputado, y sobre todo, pues el respaldo de centrales de maquinaria, de servicios públicos que hace poco nos apoyaron en esta semana que acaba de pasar. Entonces, sí hay, vienen cosas buenas. Bueno, el comisario quiere terminar su, su gestión, la idea de Félix era, pues pasar a la historia como uno de los mejores comisarios que ha tenido Marta Regómez. Yo creo que sí lo vamos a lograr. La ciudadanía, pues hemos estado muy al pendiente de ellos y hay mucha comunicación con todos ahí en la, en mi oficina. ¿Contarás con vales del diputado Pollo Castelo para la atención médica y lentes? Ok, sí, sí, por supuesto. Hoy salió una publicación donde, donde vienen apoyos, de hecho ya nos ha dado, ya nos han dado la atención con, para los estudios. De hecho, el comisario ha sido uno de los beneficiados, ¿no? Porque sí, sí de repente hay que, hay que checarse, ¿verdad? Sí, sí hay, sí hay ese apoyo, nos piden los nombres de las personas, cuántos valios ocupas y, y vamos y se los entregamos. Hay, el apoyo con el Pollo ya ha estado, así es. ¿Algo que quiera agregar? Bueno, pues agradecerles, agradecerles la oportunidad que me dan de dirigirme a la ciudadanía. Y, y pues, el comisario sigue, sigue trabajando y, y ahorita estamos en este evento donde Mariana Trinitaria también llevó los apoyos, los beneficios a la comisaría Marta de Gómez y Tobarito. Y vienen alrededor de 23 familias por, por cemento aquí a, a este, a este evento, ¿no? Nosotros allá ya repartimos un trailer, no sé si lo recuerdan, hace como unos seis meses repartimos 800, 800 costales de cemento, entre cemento y mortero. Que ese trailer se, se entregó directo allá, ya hubo otro, otra segunda remesa que se entregó aquí y con esto ya cerramos. Muy bien, gracias.